1, 2 y 3 Estamos con Jesús Alemancia de Panamá, él es un sociólogo cuna, fue director de SEASPA, un centro de estudios de realidad panameña y actualmente él es un investigador y asesor de los movimientos indígenas en Panamá. Jesús, para nosotros es una alegría compartir con nosotros en esta tarde. Jesús, cuéntanos un poco cuál ha sido como la evolución de las políticas públicas respecto a pueblos indígenas en Panamá. Mira, pudiéramos comenzar por estos últimos meses, ¿no? Y vamos a partir un poco del Plan Nacional de Desarrollo Indígena, que fue una experiencia que se desarrolló a partir de los acuerdos que se establecieron a raíz de las movilizaciones de los años 2011 y 2012 en la comarca Nuevo Bule, cuando los representantes del gobierno nacional propusieron, como uno de los componentes del acuerdo, la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo para todos los territorios indígenas. Voy al final, el resultado final del proceso este en el que participaron los territorios y las respectivas autoridades. El plan en estos momentos es un documento ya, pero tiene una particularidad que creo que vale la pena reflexionar porque es como una especie de medida de esto de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas. El plan tiene como dos líneas básicas. La primera es la respuesta que da el Estado desde el punto de vista de las prioridades y el presupuesto. Uno de los componentes básicos es el reagrupamiento del presupuesto público que está distribuido entre las entidades, ministerios, entidades autónomas, y cómo se agrupó para dar respuesta a un plan con capacidad estos presupuestos y cómo se retomó las políticas que ya estaban definidas anteriormente. Entonces hay líneas de trabajo desde la administración pública en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de las obras públicas. Entonces eso tiene financiamiento y eso está entre los criterios de planificación del Estado, de la administración central. Y el segundo componente son las aspiraciones directas de los territorios. Podríamos decir que en ese caso las aspiraciones directas no tienen un apoyo financiero. Porque son aspiraciones que además de tener un componente social, tienen un componente político. Pero el componente político, entendiéndolo como estas demandas que tiene la la dirigencia desde los territorios. Consolidación de los congresos generales como las entidades que garantizan la autonomía indígena. Procesos de desarrollo comunal que tienen que ver directamente con la gestión de las autoridades locales. Procesos de garantía del territorio en donde se exprese de manera profunda la posibilidad de una administración propia y de control territorial. Si te das cuenta los temas son temas de demanda que han estado dentro de los territorios. Sin embargo esto no tiene digamos una especie de financiamiento desde el Estado. Entonces eso diferencia entonces la perspectiva del tema del desarrollo. Porque muy bien el plan esto uno puede decir pero es que el plan está definido para atender las aspiraciones de desarrollo de los territorios. Pero tenemos que diferenciar entre el desarrollo que está dentro de la lógica de la administración pública desde la gestión de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas. Pero el otro componente es la aspiración directa desde los territorios sobre temas que ya tienen años que no han sido atendidos. Entonces nos lleva entonces a ver cuál es el punto cuando se habla de desarrollo de los pueblos indígenas. La atención del Estado y la formulación de las políticas públicas o la atención a las demandas desde los territorios. Entonces es un punto muy importante porque nos lleva a la reflexión sobre qué es lo que se está buscando desde los territorios en términos de bienestar propio, bienestar interno de los territorio. Y cómo esas aspiraciones se alejan entonces de las estrategias de desarrollo nacional cuya lógica se distancia mucho de las aspiraciones territoriales. Y creo que eso luego nos lleva al tema de qué hay detrás también de las políticas económicas que afectan directamente a los territorios, las inversiones y el tema que también ha estado marcando mucho la relación entre pueblos indígenas y Estado. ¿Quién decide sobre la gestión territorial, sobre la explotación, sobre la extracción en los territorios? Yo pienso que ese es un tema en el que todavía nosotros estamos inmersos a nivel de reflexión dentro de los territorios. Bueno, en Panamá hay una experiencia muy interesante en torno a la... como parte de alguna manera de la participación política en la institucionalidad pública, ya sean los ministerios, política indigenista, o la misma estructura que tienen de comarcas, participación electoral. Desde ese punto de vista ha habido una presencia importante al parecer, pero ¿eso ha tenido algún nivel, digamos, de contribución, digamos, a impulsar, si pudiéramos hablar de una agenda indígena panameña? Bueno, esto sí y no. Sí, en la medida en que se dio la posibilidad de una participación más directa en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, desde el punto de vista entonces de la participación en el sistema político. Claro que hay esto, presencia indígena, pero el tema está en si esa presencia indígena en el Parlamento expresa realmente las aspiraciones de los territorios. Entonces, gran parte de la polémica que está en el movimiento indígena es si la participación vía partidos políticos en la Asamblea Nacional expresa realmente los intereses del movimiento indígena, de las autoridades, de los territorios. Unos dicen que, bueno, esa es la vía que existe y la debemos de aprovechar. Pero hay otros sectores que dicen, ¿por qué no podemos proponerle al Tribunal Electoral que la forma de participación nuestra en la Asamblea Nacional sea directa, sin ningún tipo de mediación política? Crear un mecanismo interno en los territorios en donde las mismas comunidades puedan lanzar la representación oficial en el Parlamento sobre la base de sus propios mecanismos. Claro, esto provoca mucho ruido una propuesta de este tipo, pero esas son cosas que están en la discusión sobre la representación en el sistema político. Desde ese punto de vista entonces, por eso digo que sí hay avances, ¿no? Y esos avances también se han expresado, esto de una forma u otra, en la formulación de las políticas públicas, ¿no? Pero entonces hay algunos temas de reflexión con la administración pública. Un tema básico. Siempre se dice que hay presupuestos destinados para los territorios, ¿no? En el campo de la educación, de la salud y todo lo que atiende el Estado. Pero resulta que una de las críticas que tenemos a la gestión presupuestaria del Estado es que, si es cierto, se asigna presupuesto a los territorios, pero resulta que cuando se está en el mismo proceso de implementación, ¿no? Y siguiendo las normativas que guían y orientan la administración e implementación del presupuesto público, en cualquier momento se desvían los fondos destinados para los territorios. Entonces resulta que cuando se quiere mayor atención es que no hay presupuesto, ¿no? Eso es lo que se comunica. Pero resulta que han habido casos en que realmente los presupuestos se desvían para otras cosas de la administración pública. Y en algunos momentos hemos denominado eso que hay un tipo de práctica racista entonces en el manejo presupuestario. Porque la prioridad que se le debía dar a los territorios sobre la base de la distribución del presupuesto nacional, ¿no? Queda sujeto a los criterios de los responsables de la ejecución de las inversiones públicas en los territorios. ¿No? Solo ese es un punto que nosotros hemos estado señalando permanentemente. ¿No? Entonces, por eso digo que hay avance, pero hay condicionamientos internos. Y por el otro lado está el tema de cómo podía darse la relación donde las aspiraciones territoriales tengan el apoyo del Estado. ¿Cómo hacer que se atienda una necesidad como el fortalecimiento de la institucionalidad indígena? Hablo de los congresos generales, que gestionan por cuenta propia a veces su equipo de trabajo, su administración. ¿Pero cómo hacer que el Estado también pueda cubrir eso sin que atente eso al régimen autonómico? Porque cada vez que se habla sobre eso, más bien el procedimiento normativo comienza a atentar contra el régimen autonómico. Y ahí comienza entonces ya la diferencia de opinión sobre la institucionalidad indígena. Entonces, hay avances, hay temas que están, ¿no? Siento que de una forma u otra ha habido sensibilidad, digamos, en el resto de la sociedad nacional. Creo que ha avanzado un poco en la relación con el Estado. Pero el costo para llegar a eso, ¿no? Lo paga siempre el movimiento indígena. Y yo creo que el ejemplo de eso fue las movilizaciones de 2011 y 2012. Si no se hubieran dado esas movilizaciones y el impacto que tuvo, a lo mejor no se le ha dado el grado de atención que se da ahora. Ahora, claro, ya digo, todavía es un tema de reflexión y discusión. A raíz de eso y en medio de la negociación del plan de desarrollo surgió el tema del viceministerio de Asuntos Indígenas. Muchos dijimos, miren, nosotros no vamos a opinar sobre el origen, el nacimiento del viceministerio. Eso es responsabilidad del Estado y los que están orientando y dirigiendo la maquinaria del Estado, tomarán su decisión. Pero no fue una gestión desde los territorios. Otros decían, no, que es un grado de avance que es importante. Pero para nosotros era como, bueno, pero es que nosotros no hemos discutido, debatido, reflexionado internamente sobre cuál es el mecanismo más idóneo de relación entre los territorios y el Estado a ese nivel de la elaboración de la política pública. Pero para algunos es avance y yo diría que sí, pero también con los condicionamientos que estamos hablando. Un tema importante discutido en este precongreso de los pueblos indígenas centroamericanos ha sido el tema de la gobernanza en áreas protegidas, gobernanza indígena en áreas protegidas. Los cunas han tenido y tienen una experiencia muy importante, ¿no?, de tener su propia área protegida. ¿Nos puede compartir sobre cuáles son los elementos que constituyen esa gobernanza indígena de áreas protegidas? Mira, lo primero que te puedo decir es que yo todavía no logro, aunque se explica mucho, no logro, digamos, acercarnos a la definición de gobernanza, ¿no?, o sea, en realidad, ¿qué es gobernanza? Si hablamos de gobernanza y la relación en los territorios y en las áreas protegidas que están dentro de territorios indígenas, esto se establece diferencias, ¿no? Si gobernanza es consensuar metodología, mecanismo de gestión de un área protegida que esté dentro de un territorio indígena, ¿no?, habría que ver cómo se desarrolla eso. Entonces, siento que habría como que reflexionar más sobre el término gobernanza, porque si le preguntamos a la dirigencia de los territorios, si me vas a hablar de gobernanza, ¿no?, para nosotros es autonomía. Entonces, es decisión nuestra sobre cómo vamos a trabajar el tema de los recursos, de la gestión de los recursos en el territorio. Y entonces ya estamos con dos criterios muy diferentes, ¿no? Entonces siento que desde ese punto de vista habría como que precisar entonces si el concepto refleja realmente la aspiración o la mejor forma de relación con las autoridades indígenas en los territorios y con las aspiraciones de las comunidades. Eso es un punto. Yo creo que la experiencia que tiene Cunayala con el tema de la gestión territorial, la gestión de los recursos, ¿no?, esto, hay ventaja. Y la ventaja ha sido el tener una traición directa de control en la zona, en la comarca, ¿no? Inclusive una gestión directa que se sustenta y es uno de los elementos más favorables a diferencia de otros territorios indígenas, es la homogeneidad de la propiedad de la tierra. No hay intervención de propietarios latinos, no hay intervención de otros sectores sociales que hayan colonizado el área, cosa muy distinta y que matiza muy bien si comparamos la situación en la comarca Nouveau-Buglé, que la situación es mucho más compleja porque hay otros elementos que, digamos, condicionan y rompen la homogeneidad territorial del pueblo Nouveau-Buglé. Entonces, en el caso de Cunayala, el ser un territorio controlado, homogéneo, permite entonces que la gestión sea directa porque no depende la negociación con otros sectores que estén presentes en el territorio. Entonces, eso ha dado mucha ventaja. Entonces, ventajas como poder definir qué es lo que se quiere hacer en una área protegida como la que existe en el territorio, ¿no?, que es el área protegida de Narganá. Ahí directamente el Congreso gestiona y decide sobre eso, coordina con la NAN, ¿no?, pero el Congreso es el que tiene control sobre eso, ¿no?, y el Congreso directamente coloca puestos de control en la entrada de esa zona. Entonces, eso da mucha ventaja. El hecho también de que se ve la relación entre la costa y, digamos, la tierra firme, permite también una gestión marina directa, ¿no?, con las comunidades participando y actuando directamente. Entonces, esa situación tan particular es lo que permite que la acción sea directa, que la autonomía ahí sea más real en términos de control. El Estado se ve en la obligación de tener que negociar directamente sobre qué tipo de política ambiental se va a gestionar ahí. Entonces, yo creo que ese elemento ha sido muy favorable, ¿no?, y ha tratado como también de ser como el marco orientador en otros territorios indígenas. Pero cuando uno hace las comparaciones, entonces ya comenzamos a ver los matices, las limitaciones, los condicionamientos entre los territorios y cómo se da esto, ¿no? Y, por último, también el hecho de que la normativa interna haya sido aprobada directamente por las comunidades, por el Pleno del Congreso General, también es una diferencia radical con los otros territorios en donde la normativa está mediada ya por la presencia de la institucionalidad pública, ¿no?, y la aplicación de los códigos que estos dirigen, ¿no?, o la relación de la gestión de algunas áreas. Entonces, yo creo que eso es una de las ventajas reales que tiene Cunayarla. Bien, hermano Jesús, mil gracias por el compartimiento. Bueno, nos vemos. Ahora sí, pichando que somos este tarde.